La verdad que feliz de pasar otra ronda más, de estar muy cerca de las medallas, así que nada, muy contenta, fue un hit peleado, las condiciones del mar cambiaron, así que bueno, tuve que adaptarme adentro del agua a lo que me tocó y por suerte pude pasar mi hit y estoy feliz por eso. Muy contenta, muy contenta del apoyo de todos los argentinos que están apoyándonos, escribiéndonos, mandándonos mensajes, mirándonos por el vivo. Luchi Consoleto, lo digo ahora porque es increíble, Luchi transmitiendo todo, bueno, nada, alucinante. ¿En tu caso? Bueno, yo también feliz y contento de poder avanzar una ronda más, es un campeonato largo, como le dije antes, hay que estar tranquilo, no ponerse ansioso, mirar las condiciones, estar atento, también planear algunas estrategias porque es una playa bastante difícil y que va cambiando todo el tiempo y bueno, después, aparte de todo eso, feliz y contento de también poder estar acá viviendo la experiencia con los chicos. Tenemos un equipo asombroso, la verdad que es un equipo muy unido y eso se siente todo el tiempo, eso no se pierde nunca. Hemos tenido varios campeonatos panamericanos juntos y cada vez nos conocemos más y nos llevamos mejor, así que eso está muy bueno. Además, chicos, el tema de Mar del Plata, que está tan presente en el surf y todo lo que se luchó para que esté en la grilla de los panamericanos y ahora en los olímpicos, ¿sienten un orgullo especial por ser marplatenses y todo lo que empuja a Mar del Plata para el surf? Sí, la verdad que sí, Mar del Plata es la capital del surf de la Argentina y es como representarla, es alucinante, amo mi ciudad, la verdad que es hermosa como dice Surfiel, el equipo está consolidado por marplatenses, por gente de Buenos Aires, por gente de Hessel también, de Miramar, así que como que es Mar del Plata, es la zona y nos hacemos uno y el equipo está reunido, es un equipazo, la verdad que estoy feliz, como dice Surfiel también. Es importante tener un equipo unido, positivo también, y que nos apoyemos unos a los otros, que siempre haya risas y diversión sobre todo, y alegrías también, así que está bueno. Mar del Plata y los Gil también, por ejemplo. Sí. Y bueno, Mar del Plata, además de ser la capital nacional del surf en Argentina, como dice Tete, si bien he recorrido bastantes lugares en el mundo, creo que es uno de los lugares en los que más me gusta estar, tengo la suerte o la bendición, mejor dicho, de poder vivir en un lugar muy hermoso que es Kikiguay, que es donde nació el surf en la Argentina, así que contento por eso y hoy traerlo acá a los Panamericanos. A seguir, chicos, éxitos. Gracias.